Hola chicos, nuevo SBC en camino a la gloria, ahí tenemos mejor ahora plus intercambio una plantilla por un sobre con dos jugadores oro únicos al menos uno con valoración 81 o superior evidentemente es intransferible y bueno vamos a ir dentro nos pide 5 jugadores únicos, calidad de jugador exactamente oro química del equipo mínimo 40 y número de jugadores en la plantilla 11 así que como estáis viendo bastante simple este SBC, este 11 y bueno vamos a abrir 10 sobres a ver si tenemos algo de suerte y nos sale a un jugador tocho vamos a ir a enviar la plantilla ahí tenemos mejora de oro plus completado dos jugadores de oro único plus y bueno nos vamos a ir hasta la tienda ahí tenemos esos 10 sobres que he preparado y vamos a empezar con el primero no es caminante ni nos salen paneles es moli bueno bastante bien dentro de lo que podía entrar está bastante bien el otro es batalla los guardamos vamos con el segundo tampoco salen paneles lateral izquierdo francés patrick el bra el que ha pegado la patada al aficionado y 7 meses de suspensión más el despido del marsella y le acompaña 10 mali el suizo le vamos al club vamos a por ese tercer sobre a ver si ya salen por fin paneles tampoco sale aquí paneles brasileño MI a Tyson podría ser al menos dur las costas y la acompaña Narri cuarto sobre tampoco salen paneles mexicano MD aeropuerto corona y Rigone repetido no podemos enviar al club pues bueno así podemos cambiar y otro enviarlo ahí está ahí mismo vamos a por el siguiente sobre salen paneles por fin español lateral derecho Carvajal bueno bueno bastante bien ya tenemos ahí lateral derecho para la Santander para todo el juego y la acompaña David Villa vamos a por el siguiente de nuevo paneles no sale a ver si no sale un if español de nuevo MCD Ander Herrera ahí está a ver si no sale algo más más tocho y la acompaña Borja Bastón del Málaga nos quedan cuatro sobres vamos a empezar por el último a ver no sale paneles ahora brasileño medio centro Rafiño bueno podría haberse el Pauliño así sacamos unas moneditas con el transferible y Elia del Balsar Sehir vamos a abrir ahora Griezmann por aquí últimos tres sobres no sale paneles polaco del Westblom Salve en Cricho Viag y la acompaña Kuzka del Trazón Sport último dos sobres vamos a abrir Adelie Ali y el primero salen paneles español de nuevo delantero centro y hago aspas bueno podría haber salido algún panel que no fuera español y la acompaña Cedric lateral derecho de su Phantom y vamos a ir a por ese último sobre no sale paneles para acabar y nos sale un Sterling bueno bastante bien este me parece que todavía cuesta de monedas y bueno un buen revulsivo para las segundas partes y nos sale también Gallar y tenemos lateral izquierdo también para la Santander y bueno para no acabar el vídeo aquí tan corto vamos a abrir esa recompensa de Full Champions aunque os he dicho que ya abandonó la Full Champions ahí tenéis un plátano que hice porque es que ya estaba desesperado es que prácticamente no se puede jugar a este juego ya de hecho ya no creo que juegue a partir de de este último Full Champions y vamos a abrir esos dos últimos sobres para acabar el vídeo a ver si nos sale algo interesante vamos a abrir primero el mega sobre no sale paneles por lo menos a ver si tenemos algo algo bueno para acabar español de nuevo nada más que en los paneles españoles nos sale ahí un coque tres paneles creo que llevamos y los tres españoles y bueno dentro prácticamente nada mira 500 monedas por aquí guardamos esta vista transferibles y vamos a abrir ese último sobre no salen paneles croata defensa del locomotivo por luca bueno bueno pues nada aquí vamos a acabar con este último sobre de este vídeo lamentables las recompensas y los sobres de más 81 asegurado pero bueno hemos sacado un jugador interesante pero no nos vale así que nada aquí vamos a dejar el vídeo nos vemos en el próximo adiós chau 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 Gracias por ver el video.